Sale pues como no que andamos teniendo la cuenta Sus amigos del grupo M60 de Hugo Muchil Vamos a enviarle una cumplecita por acá para que bailen Toda esa gente que nos apoya, muchas gracias Un saludazo para el compa Rhea Para mi compa Tomás, el ingeniero de sonido viejo Saludazos Y también para Captain Philips No puede faltar el viejón Y esto dice, la cara sucia, márcale compa Hugo Música Pues ayer te vi la cara sucia Ahora te la veo limpiecita Es que tu marido te la limpia Para que te vean más bonita Será celoso tu marido que te limpia la carita No me importa, no me importa Que tu cara es muy bonita, chiquita Con la cara sucia es mejor Así te prefiero, mi amor Y así suena M60 Y puro tu inscripción también Música Pues ayer te vi la cara sucia Ahora te la veo limpiecita Es que tu marido te la limpia Para que te vean más bonita Será celoso tu marido que te limpia la carita No me importa, no me importa Que tu cara es muy bonita, chiquita Con la cara sucia es mejor Así te prefiero, mi amor Música 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 Música